¡Suscríbete! Escucha mi súplica, padre Levántate Y defiéndeme Sálvame de todas las trampas que me tendieron ¿Realmente crees que... Un solo hombre puede cargar sobre sus hombros Todo el peso del pecado? Protégeme, misericordioso padre Porque confío en ti En ti Me resguardo Ningún hombre Puede llevar esa carga Te lo aseguro Es demasiado pesada Salvar sus almas es... Muy costoso Nadie puede Nunca No Nunca Oh padre Tú eres grande Si es posible Que pase de mí esta copa Pero Que se haga es tu voluntad Cuero No 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 No